Nuestro cuerpo es bienestar, reconocer y disfrutar el placer de alimentarnos, consumir las porciones adecuadas, saber elegir los alimentos. Ser conscientes de la manera como le brindamos equilibrio a nuestro cuerpo es fundamental. Quienes hacemos parte de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos de la Universidad CES entendemos que como profesionales debemos hacer aportes que contribuyan a la forma en que las personas se alimentan para que ésta sea una práctica consciente y ayude a prevenir problemas de salud. Para ello, contribuimos a redefinir día tras día, desde la cotidianidad de las personas, al relacionamiento equilibrado con la alimentación, buscando la trascendencia de la nutrición, y que se refleje en la salud y la calidad de vida de las personas. En nuestra Facultad, sabemos que los asuntos relacionados con la alimentación y la nutrición están condicionados por aspectos sociales, económicos, demográficos, políticos y culturales. Ámbitos donde nuestro quehacer es primordial para generar conocimientos que aporten desde la nutrición a mejorar el bienestar de los grupos, entornos y territorios. En últimas, a la calidad de vida de las comunidades. Sí, estudiamos la realidad alimentaria y nutricional del mundo, el país y la región, bajo una fuerte fundamentación científica y un alto sentido ético, para formular acciones que resuelvan problemáticas a partir de la innovación y la investigación. Porque sabemos que nuestra profesión es clave para el desarrollo sostenible de nuestra especie, para el bienestar de cada persona. Ellos son nutricionistas dietistas de la Universidad CES.